Tanto he deseado la presencia de quien amo, que al verlo he quedado parado, mudo y ciego. He inclinado, en honor suyo, la cabeza y he intentado ocultar lo que por mí pasaba, pero en vano. Había preparado páginas enteras para alabarlo, pero en cuanto nos hemos reunido, no he encontrado ni una palabra. Dijo a los dos, consoladme comiendo de mis guisos. Juro por Dios, joven, que en cuanto te vi sentí un gran afecto por ti y si te seguí, fue debido a que me encontraba fuera de mí. Achib contestó, por Dios, tú te portaste bien con nosotros y comimos algunas cosas, pero luego te empeñaste en seguirnos y pudiste perjudicarnos. Nada comeremos de lo que tienes si no es con esta condición, que jures que no saldrás en pos nuestro, que no nos seguirás. En caso contrario, no volveremos más aquí durante nuestra estancia. Vamos a permanecer en esta ciudad una semana para dar tiempo a que mi abuelo compre los regalos del rey. Badal, Din aceptó, y Achib y el criado entraron en la tienda. Les puso delante un plato lleno de granos de granada. Achib le dijo, come con nosotros. Tal vez Dios te consuele. Hassan Badal, Din se alegró y comió con ellos, pero sin apartar ni un instante la mirada de la faz del joven, que le había encandilado el corazón y que atraía hacia sí todas sus facultades. Achib le dijo, eres un enamorado enojoso. Basta ya de tanto mirarme a la cara. Al oír estas palabras, Hassan Badal, Din recitó. Un pensamiento oculto, que no se divulga, permanece guardado en el corazón, sin darse a conocer. Oh, tú, que haces palidecer a la radiante luna con tu belleza, cuya faz supera la luminosidad de la mañana. Tu esplendor es para mí una señal que nunca se extingue, es un punto fijo que crece y se multiplica. El ardor me consume, al mismo tiempo que tu faz es para mí el paraíso. Me muero de sé cuando tu saliva es el cautar 38. Hassan Badal, Din ofrecía un bocado hora a Achib, hora al eunuco. Al terminar, les ofreció agua para que se lavasen las manos y les dio una toalla de seda que llevaba a la cintura. Se secaron las manos, después los roció con agua de rosas, que sacó de un ánfora, y salió de la tienda para regresar enseguida con dos jarras de barro, llenas de agua de rosas almizclada, que colocó delante de sus invitados para que bebiesen. Achib bebió e hizo beber al criado. Cuando, contra lo que era su costumbre, quedaron bien llenos y saciados, se marcharon rápidamente, sin detenerse, hasta llegar a las tiendas. Achib entró en la de su abuela, la madre de Hassan Badal, Din, y ésta lo besó, acordándose de su hijo, suspiró, lloró y recitó este par de versos. Si no esperase reunirme contigo, la vida no tendría objeto para mí. Juro que en mi corazón sólo cabe el amor que por ti siento, y Dios, mi señor, conoce todos los secretos. Preguntó a Achib, hijo mío, ¿dónde has estado? En la ciudad de Damasco. Su abuela se incorporó y le ofreció una escudilla de granos de granada que tenían poco azúcar. Dijo al criado, siéntate con tu señor. El criado se dijo, por Dios que no me apetece comer, pero se sentó y lo mismo hizo Achib, a pesar de que tenía el estómago repleto de lo que había comido y bebido. Cogió un pedazo de pan, lo metió en el jugo de los granos de granada y lo engulló. Le pareció, porque estaba harto, que tenía poco azúcar. Se enojó y dijo, qué comida más salvaje. Hijo, replicó la abuela, te has cansado de mi modo de cocinar. Lo he hecho yo y no hay nadie que pueda superarme en este guiso, de no ser tu padre, Hassan Badal, Din. Señora, este plato no está bien hecho. Hace un rato hemos visto en la ciudad un cocinero que ha hecho este mismo guiso, pero que tenía un aroma que hacía la boca agua, un sabor capaz de tentar al que padece de indigestión. Tu guiso, en comparación con aquel, no vale ni poco ni mucho. Su abuela, al oír estas palabras, se indignó, se volvió al criado. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 24, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Chafar prosiguió relatando la historia de esta manera. Se volvió al criado, y dijo, ay de ti, has dado un mal ejemplo a mi hijo entrando con él en cualquiera de los tuburios de los cocineros. El eunuco tuvo miedo y lo negó, no hemos entrado en ninguna taberna. Hemos pasado por delante, por Dios, hemos entrado, clamó a Chip, y hemos comido. El guiso era mucho mejor que el tuyo. La abuela se fue a contárselo a su cuñado y lo incitó en contra del criado. Este compareció ante el visir, quien le preguntó, ¿por qué has entrado con mi hijo en una taberna? El criado se asustó y volvió a negarlo, no hemos entrado. Mientes, exclamó a Chip, hemos entrado y hemos comido granos de granada hasta jartarnos. El cocinero nos ha dado bebidas heladas y azucaradas. El enojo del visir creció e insistió, pero el criado siguió negando. El ministro le dijo, si es cierto lo que dices, siéntate delante de nosotros y come. El criado quiso comer algo, pero no pudo y tuvo que sacar el bocado. Dijo, señor, aún estoy lleno de ayer. El ministro se convenció de que había comido en la taberna. Mandó a los criados que lo tumbasen en el suelo, lo tendieron y empezaron a darle golpes muy dolorosos. Pero él seguía diciendo, señor, estoy aún harto de ayer. Siguieron pegándole, mientras el ministro le exhortaba a decir la verdad. Por fin confesó, sabe que hemos entrado en la tienda de un cocinero que guisa los granos de granada y nos los ha dejado probar. Por Dios, nunca en mi vida he comido nada semejante y nunca he probado nada tan malo como lo que tengo delante. La madre de Hassan Badal, Din se indignó y exclamó, pues no te queda más remedio que ir a ese cocinero y traernos una escudilla de granos de granada, de esos que él tiene. Se los ofrecerás a tu señor para que él decida cuál de los dos es más bueno. Conforme, le dio una escudilla y medio dinar. El criado se marchó a la bodega. Dijo al cocinero, en casa de mi señor tenemos una discusión sobre la calidad de tu cocina, ya que allí han guisado granos de granada las mujeres de la casa. Dame medio dinar y aguza tu ingenio en el guiso. Hazlo bien, pues yo he recibido golpes dolorosos a causa de tu plato. Hassan Badal, Din se echó a reír y exclamó, por Dios. No hay nadie que haga mejor que yo este guiso, salvo mi madre, pero ésta se halla en un país lejano. Llenó la escudilla y la roció con almizcle y agua de rosas. El criado la recogió y se dirigió, presuroso, al campamento. La madre de Hassan la tomó, probó el guiso, se dio cuenta de que estaba exquisito y reconoció el modo de cocinarlo. Dio un grito y cayó desmayada. El visir quedó perplejo. La rociaron con agua de rosas y después de un momento volvió en sí. Dijo, sí, mi hijo está aún en este mundo. Sólo él puede haber guisado este plato de granos de granada. Ese es mi hijo Hassan Badal, Din. No hay duda y tiene que ser así. Este guiso le pertenece y nadie fuera de mí podría guisarlo igual, pues yo fui quien se lo enseñe. Al oír estas palabras, el visir se alegró mucho y exclamó, qué ganas tengo de ver a mi sobrino. Tal vez el tiempo nos lo haya hecho encontrar. Sólo a Dios he pedido que nos reuniera con él. El ministro llamó a sus hombres y les dijo, veinte de vosotros se dirigirán al tenducho del cocinero y lo destruirán. Apresarán a su dueño, al que atarán con su propio turbante, y me lo traerán a viva fuerza, pero sin hacerle daño alguno. Obedecemos. El visir montó a caballo enseguida, se dirigió a la sede del gobierno y se presentó al gobernador de Damasco. Le mostró las cartas que le había dado el sultán y éste se las colocó en la cabeza, después de haberlas besado. Le preguntó, ¿qué deseas? Un cocinero. Mandó a sus chambelanes que fuesen a buscarlo a la tienda. Fueron, pero la encontraron destruida, y todas las cosas rotas, ya que, al dirigirse el ministro a casa del gobernador, sus hombres habían hecho lo que él les había mandado. Esperaron que el ministro regresase del palacio, y, entre tanto, Hassan Badal, Dín se decía, ojalá supiera qué es lo que han encontrado en los granos de Granada para que me haya ocurrido a mí lo que me ha ocurrido. El gobernador de Damasco concedió permiso al ministro para que apresase al cocinero y se lo llevase consigo. Entonces el visir regresó a su campamento y mandó que se lo presentasen atado con su propio turbante. Hassan Badal, Dín, al ver a su tío, se echó a llorar desconsoladamente. Exclamó, Señor, ¿en qué os he ofendido? Tú eres el que ha guisado los granos de Granada. Sí, habéis encontrado algo que justifique mi muerte. Ese es el menor de tus méritos. No me informáis de mi culpa. Sí, ahora mismo. El ministro llamó a sus servidores y les dijo, preparad los camellos. Cogieron a Hassan Badal, Dín, lo metieron en una caja y lo encerraron en ella. Emprendieron el viaje y no cesaron de andar hasta la llegada de la noche, en que acamparon y comieron un poco. Sacaron a Hassan Badal, Dín, le dieron de comer y lo volvieron a meter en la caja. Hicieron lo mismo repetidas veces hasta que, llegados a cierto lugar, sacaron de la caja a Hassan Badal, Dín y el ministro le preguntó, ¿tú eres el que guisó los granos de Granada? Sí, señor, exclamó, atadlo. Así lo hicieron y lo metieron de nuevo en la caja. Siguieron andando hasta llegar a Egipto. Acamparon en Al-Zaid Aniyah. El visir mandó que sacasen a Hassan Badal, Dín de la caja y que compareciese un carpintero, al que dijo, fabrica un juego de maderos para éste. Hassan Badal, Dín le preguntó, ¿qué quieres hacer con ellos? Te crucificaré, te clavaré y te pasearé por toda la ciudad. ¿Por qué vas a hacer eso conmigo? Porque los granos de Granada no estaban bien guisados, les faltaba un poco de pimienta. Y sólo porque faltaba un poco de pimienta vas a hacer conmigo todo esto. No te basta con el haberme encajonado y el haberme dado de comer una sola vez al día. Como no había pimienta, tu recompensa es la muerte. Hassan Badal, Dín se quedó perplejo y triste y empezó a meditar. El ministro le preguntó, ¿qué piensas? En los cerebros débiles como el tuyo. Si fueras inteligente no harías conmigo todo esto sólo porque faltaba un poco de pimienta. A mí me incumbe corregirte para que nunca más vuelvas a hacerlo. Lo que estás haciendo, de poco sirve para corregirme. No hay vuelta de hoja, he de crucificarte. Mientras se desarrollaba esta escena, el carpintero preparaba los maderos bajo su mirada. Así llegó la noche, su tío lo metió en la caja y le dijo, mañana será el día de tu crucifixión. Esperó hasta darse cuenta de que se había quedado dormido, entonces montó a caballo, cogió la caja, que colocó delante de sí, cruzó la ciudad y entró en su casa. Dijo a su hija si tal, húsn, loado sea Dios que te ha reunido con tu primo. Levántate, arregla la habitación tal como estaba la noche de bodas. La mujer impartió órdenes a las criadas y éstas encendieron las velas. El ministro sacó la hoja en que había anotado la disposición de los objetos en el interior de la habitación, la leyó y mandó que se colocase cada cosa en su sitio, de tal modo que quien lo viera pudiera convencerse de que era la noche de bodas. Ordenó que se pusiese el turbante de Hassan Badal, Din en el mismo sitio en que él lo había dejado, lo mismo hizo con los zaragüeyes y con la bolsa que estaba debajo del colchón. Después mandó a su hija que se adornase de la misma manera como lo había hecho en la noche de su matrimonio y que entrase en el dormitorio. Le dijo, cuando se te acerque tu primo, dile, emucho te has entretenido en el retrete. Deja que esté contigo y habla con él hasta que llegue el día, pues se ha prescrito que llegue esa fecha. El ministro, después de romper las ataduras de los pies de Badal, Din, sacó a éste de la caja, le quitó los vestidos que llevaba puestos y lo dejó en camisa de dormir, sin zaragüeyes. Él seguía durmiendo, sin darse cuenta de nada. Cuando Badal, Din se despertó, se encontró en un vestíbulo bien iluminado. Se dijo, estoy soñando o despierto. Se puso en pie y se acercó a la puerta. Miró y vio que estaba en una casa en la que se acababa de celebrar un matrimonio. Vio el dormitorio, el lecho, su turbante y sus cosas, y se quedó estupefacto. Avanzó un paso, volvió atrás y se dijo, duermo o estoy despierto. Se pasó la mano por la frente y, admirado, exclamó, esta es la casa en que me presentaron a mi esposa. Pero yo he estado metido en una caja. Estaba diciéndose esto cuando si tal, HUSN levantó la punta del mosquitero y dijo, señor, ¿por qué no entras? Te has entretenido mucho en el retrete. Oír estas palabras, ver su cara y echarse a reír fue todo uno. Exclamó, estoy soñando. Entró, suspiró, meditó en lo que le había ocurrido y quedó aún más desconcertado al encontrar el turbante, los zaragüeyes y la bolsa que contenía los mil dinares. Dijo, Dios sabe mejor que yo si estoy soñando. La gran admiración que experimentaba le dejó estupefacto. Si tal, HUSN le preguntó, ¿qué te ocurre que estás tan preocupado? Al empezar la noche no estabas así. ¿Cuántos años he estado alejado de ti? Exclamó, Dios te libre de los desvaríos. Acabas de salir para ir al retrete a hacer una necesidad y has vuelto. ¿Qué te ha pasado por la imaginación? Dices verdad, contestó riendo Badal, Din, pero al salir de la habitación me he quedado adormecido en el común y he soñado que era cocinero en Damasco. Aquí he permanecido diez años. Me ha venido a visitar un joven, hijo de notables, acompañado por un criado, y me ha ocurrido esto y esto. Hassan Badal, Din se pasó la mano por la cabeza y vio la señal de la pedrada. Exclamó, por Dios, señora, parece ser que ha ocurrido en realidad, puesto que me tiró una piedra a la frente, todo indica que he estado despierto. Añadió, tal vez esta herida me la he hecho cuando estábamos abrazados mientras dormíamos. En el sueño me ha parecido que iba a Damasco sin tarbus, sin turbante y sin zaragüeyes, y que aprendía a guisar. Cayó un momento y exclamó, por Dios, hice unos granos de granada con poca pimienta. Bueno, me habré dormido en el retrete y lo habré soñado todo. Si tal, h.o.u.s.n. le preguntó, además de eso, ¿qué más has soñado? Se lo contó todo y añadió, válgame Dios. Si no me hubiese despertado, habría sido crucificado en un juego de maderos. ¿Por qué? Porque los granos de granada tenían poca pimienta, me sacaron de mi tienda, rompieron mis utensilios, me metieron en un cajón y mandaron llamar a un carpintero para que hiciese un artilugio de madera en el cual querían crucificarme. Gracias a Dios que todo esto ha ocurrido en sueños que no ha sido realidad. Si tal, h.o.u.s.n. se echó a reír y lo estrechó contra su pecho, él hizo otro tanto. Se quedó pensativo de nuevo y exclamó, por Dios, parece ser que me haya ocurrido estando despierto. No sé lo que me ha pasado ni cuál es la verdad. Se quedó adormecido y perplejo de lo que le había sucedido. Unas veces decía que lo había visto en sueños, otras que lo había vivido despierto. Así continuó hasta la mañana. Entonces se presentó el visir Samsal-Din y lo saludó. Al verlo, Hassan Badal-Din exclamó, te conjuro en nombre de Dios. Eres tú quien ha mandado que me secuestrasen y destruyesen mi tienda porque los granos de granada tenían poca pimienta. Sabe, hijo mío, que la verdad ha salido a relucir y que se ha hecho patente lo que estaba oculto. Tú eres el hijo de mi hermano. Si he hecho esto ha sido para cerciorarme de que tú eres quien había poseído a mi hija aquella noche. Y no me he convencido hasta ver que reconocías la casa, que sabías encontrar tu turbante, tus zaragüeyes, tu dinero, las dos hojas que escribiste con tu propia mano y las que escribió tu padre, mi hermano. Jamás te había visto antes de ahora y no te habría podido reconocer. He traído conmigo, desde Basora, a tu madre. Dicho esto se echó en sus brazos y empezó a llorar. Al oír Hassan Badal, din las palabras de su tío, se quedó admirado por completo, lo abrazó y lloró de alegría. El ministro le dijo, hijo mío, la culpa de todo esto la tiene lo que me ocurrió con tu padre. Le refirió todo lo sucedido y le explicó la causa de que éste se fuera a Basora. El visir mandó llamar a Achib, y cuando su padre lo vio, exclamó, este es el que me tiró la piedra. Es tu hijo, le dijo el ministro. Se echó en sus brazos y recitó estos versos. He llorado mucho tiempo a causa de nuestra separación. Las lágrimas han brotado copiosamente de mis párpados. Hice voto de que si el Señor me reunía con mi amado, no volvería a pronunciar la palabra, separación. La alegría me ha embargado hasta tal extremo que el exceso de regocijo me ha hecho llorar. Al terminar estos versos, su madre avanzó hacia él, se echó en sus brazos y recitó a su vez. El destino había jurado que mis sufrimientos jamás terminarían. Has roto tu juramento, o tiempo, paga la expiación. Me ha llegado la felicidad, el amado está a mi lado. Vayamos en busca de la alegría. Su madre le contó todo lo que le había ocurrido después de su partida, y lo mucho que había sufrido. Dieron todos gracias a Dios que los había reunido, y el ministro se dirigió a ver al sultán, a quien informó de lo sucedido. Este se admiró y mandó que se pusiese por escrito en los registros, para que se guardase memoria de ello en el transcurso de los tiempos. El visir vivió la mejor de las vidas en compañía de su sobrino, de su hija, de su nieto y de su cuñada, hasta que llegó la destructora de las dulzuras y la separadora de las familias. Esto es, o emir de los creyentes, lo ocurrido al visir Samsal, Din y a su hermano Nur al-Din. El califa Arun al-Rasid exclamó, es admirable, hizo donación al muchacho de una de sus concubinas, le señaló una renta vitalicia y lo admitió entre sus comensales. Sahrazad dijo, pero esto es menos portentoso que lo ocurrido al jorobado, al judío, al superintendente y al cristiano. El rey Sarillar preguntó, ¿cuál es su historia? El rey Sarillar preguntó, ¿cuál es su historia?